La historia de Wasamari y Enrique Me encanta hacer pan todos los días ¡Otra copa! Me dedico a manejar los dineros de las personas ¡Ya está todo limpio! ¡Qué orgullosos estamos de nuestra hija! ¡Te voy a dar una aguantada! Este niño siempre igual ¡Vamos a reventar este banco! ¡Venga, vamos! ¡Mira, mamá! ¡Me estoy leyendo un libro! ¡Ven aquí, mocoso! ¡Que te vas a dar un baño! ¡Te quiero mucho, mami! ¡Tienes derecho a guardar silencio, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sandrita! ¡Luisa! ¡Pedro! ¡Urián! ¡Madrito! ¡Iván! ¡Jaime! ¡Va, a este me lo cargo yo! Mi padre no echará de menos un cigarrillo Verás la vieja ésta ¡Niño, que mentira! ¡Felicidad, Wasamari! Ya está la misma de siempre Olvídate de salir más con nosotros Puf, ya he roto el cristal Bueno, que lo pague el director No quiero estudiar Ya te he pillado como cosa de mierda Yo no te he hecho nada Maldita empollona, por tu cuerpo nos quedamos sin recreo No quiero que volváis a meteros con whatsapp, ¿vale? Vale, no se volverá a repetir ¿Tiene los deberes hechos de ciencias sociales? Sí, página 18 Vamos a hacer los deberes Sí, vamos ¿Ha hecho los ejercicios? ¿Qué va? ¿Me ayudas a hacerlo? Sí, pero después estudiamos Qué chico más especial, me encanta Está aquí Guasa, qué vergüenza El rique no se empieza a dar de lado Ahora se va con Guasa Vamos a pasear por el campo ¿A ti también te gusta la naturaleza? Sí, yo de pequeño venía mucho al campo ¡Helados! ¡A los ricos helados! ¡Helados! ¡Qué ricos! Yo quiero uno A mí me encantan Yo también quiero otro Mamá, papá Ya no quiero salirme de Lies ¡Qué alegría! ¡No! ¡Tú tienes fiel de comio! ¡Tú tienes fiel de comio! Gracias por ver el video.